en esta oportunidad les le hemos dado un marco diferente a esta jornada y hemos invitado cuatro disertantes que son especialistas en el tema de inteligencia artificial fue muy interesante estar aquí hoy en estas jornadas donde hablamos sobre inteligencia artificial y donde trajimos algunos de nuestros preocupaciones investigaciones y avances de lo que hemos visto sobre lo que se puede hacer con inteligencia artificial y educación y bueno es un tema todos estamos muy conmovidos de alguna manera por esta irrupción del chat gpt en la educación en nuestra vida y bueno nosotros estamos pensando qué es lo que se puede hacer cuáles son las posibilidades cómo mirarlo cómo cuestionarlo cómo pensarles usos críticos y finalmente cómo hacer para hacer mejor educación con la inteligencia artificial es una oportunidad para dar cuenta de lo que hace la facultad en investigación y en extensión por un lado tenemos más de 34 proyectos de investigación con 34 docentes y más de 50 alumnos involucrados en ellos cada uno de esos proyectos son presentados en las convocatorias que ofrece ucasal para sus docentes y sus alumnos para el caso de extensión tenemos nueve proyectos y tres más que se han aprobado recientemente las jornadas se centran justamente en mostrar los resultados en algunos casos de proyectos que están concluidos mostramos los resultados de las investigaciones y en aquellos que están en ejecución mostramos el avance de esos resultados lo que tenemos que pensar es que la inteligencia artificial tiene que servir para generar mejores propuestas educativas y que eso no nos sirve porque de alguna manera acompaña esta idea de que bueno tenemos que hacer experiencias significativas cuando uno va a aprender tiene que aprender a partir de experiencias significativas que uno lo conmuevan que uno se motive que uno tenga ganas de hacer cosas y que le estimule la curiosidad justamente hoy aquí en las jornadas hemos trabajado muchos aspectos y diferentes perspectivas de la inteligencia artificial creemos que el inter fin la inteligencia artificial ha llegado y se está incorporando tanto a las aulas como a los proyectos de investigación y a una serie de cuestiones que están vinculadas a los procesos de aprendizaje por un lado y de enseñanza con un lado por el lado de los profesores como el docente puede valerse de la inteligencia artificial como puede llevar propuestas concretas en el aula cómo dejar de tener miedo y cómo romper el miedo a que los alumnos lo usen que es una preocupación que me preguntan enseguida bueno qué hacemos cuando se coge si se copian cómo hacemos para tomar exámenes bueno este trabajamos en eso cómo pensar las consignas y cómo valerse de lente cómo pensarla como aliado y no como enemigo cuando contamos con inteligencia artificial el docente puede valerse de pensar mejores consignas de trabajo pensar estas consignas de trabajo que den por hecho que van a usar la inteligencia artificial y donde el trabajo significativo de los alumnos empiece a partir del insumo que les da la inteligencia artificial y eso es una manera de romper este miedo que hay con el uso de la inteligencia artificial pero hace falta como cambiar un poco en el enfoque empezar a trabajar a partir de lo que da la inteligencia artificial